Bueno, Alejandro, es un milagro no caerse en este tour. Pues sí, la verdad que hay que tener suerte para todo. Bueno, he librado bien las caídas y me he encontrado ahí con el grupo de cabeza y nada, voy a estar ahí delante. Alejandro, un día duro, ¿ha abandonado a tu amigo Luis León por la caída que ha tenido? Ah, sí, no, no sabía. Y se ha caído Luis León, sí. Joder, una pena, la verdad que le doy muchísimos ánimos. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que está pasando con vuestro equipo desde ayer? Bueno, no está pasando nada. Lo digo por lo de qué pasó. Pero bueno, eso ya estáis viendo que son muchas caídas. Se cayó Froome, le pilló a Landa, le pilló a Porte, le pilló a Yates. Y Nairon no le pilló, pero bueno, tuvo la caída. Bueno, el pinchazo que no sé cómo no se cayó. Y bueno, fue un momento de mucha tensión, pero enseguida se pudo solucionar lo más rápido posible y tirar para adelante. ¿Y tú qué tal te encuentras en esta primera semana que seguramente de los tres líderes es al que mejor le va? Bueno, pues me encuentro bien. Ahí seguimos estando a buen nivel y bueno, día a día. ¿Y con la reducción de corredores se evitan las caídas? No, si es que eso es una tontería. Las caídas vienen por la velocidad y la tensión. Las caídas siempre han habido ahora y han habido antes. Y van a haber siempre aunque vaya un grupo de 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!